¿Puedo vender más en tiempo de crisis? Esa es la pregunta que siempre me hacen y yo les contesto, depende si quieres pagar el precio de salirte de tu proceso de negocio y empezar a hacer tu estrategia de ventas. Hoy te quiero mostrar 5 pasos para hacer tu estrategia de ventas. ¡Acompáñame! La primera parte, la primera acción que debes de hacer es que precises a detalle quién es tu cliente. Escucha y mira quién es tu cliente. Defínelo si es que lo vas a jalar o si es que va a llegar a tu negocio, defínelo. ¿Qué clase social es? ¿Cómo viene vestido? ¿Qué tipo de coche trae? ¿Si es hombre? ¿Si es mujer? ¿Si es padre? ¿Si es madre? ¿Si es un hijo? ¿Si es un junior? Depende. Define y precisa a detalle quién es tu cliente. También la segunda parte es que definas qué vas a dar gratis. Sí, que vas a dar algo sin costo y eso va a ser tu gancho también para atraerlo más. Define qué vas a dar gratis. La tercera acción que te recomiendo es que creas un producto, crea tu producto o servicio que vas a vender. Te recomiendo que hagas un producto que tenga mucha utilidad, que tenga buena utilidad para ti. El cuarto paso es que vas a agarrar un producto o un servicio que le vas a dar por un costo extra. Estamos ya haciendo un paquete. Y el quinto paso es que detalles qué descuento le vas a dar para que regrese. Siempre pide los datos y lo puedes hacer esto con un cupón. Repasamos estos cinco pasos. Bien. Precisa a detalle quién es tu cliente. Define qué darás gratis. Crea tu producto o servicio que vas a vender. Después agarra un producto o servicio que darás a tu cliente con un costo extra. Y el paso número cinco detalla qué producto o servicio le vas a vender para que regrese. ¿Estamos de acuerdo? Si no estás de acuerdo, déjame tu comentario y podemos realizar un curso en tu negocio sobre neuroventas, sobre cómo vender más. Yo soy Pedro Orcasitas. Me despido. Adelante del micrófono y detrás de las bucinas. Y recuerden que estoy con ustedes y en el lugar de ustedes. Hasta el próximo video. No se te olvide suscribirte al canal y también darle me gusta y por supuesto compartir esta información.